chat de inmediato. Hola, dice Lili Santos, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en Altagama. Gracias. Dice Lili, hola, tú ves, esa es fiel, 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 que pierde su tiempo fielmente ahí. Invierde, invierde. Pero bien perdido, pero 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 con fe. Invertido, invertido. Sí, 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 sí. Mire, señor Alex, hoy es eh noticias de hoy. Muchas. El y son dos la noticia de día de hoy. Una es corresponde a Mantequilla News. Sí, Mantequilla News, tú sabes que siempre notas. Y sí, la otra es la del censo. El censo de espalda a un avispero. El tenso de la República Dominicana. RD. Sí. Mira, vámonos con Mantequilla primero. De inmediato nos vamos con la primera. Dracar. 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 Vámonos. Mira. Vine, actualízame, Mantequilla. Mantequilla. Hoy en Mantequilla News presentamos. Capítulo setenta y cinco. Capítulo qué? Setenta y cinco. Le quitaste. Va por más. Mantequilla ahora resulta viene a ser que se anotó un virao. Donde él no tenía que llegar, llegó. Y tanto que se lo avisamos. Evita que te que te pongan una querella. Y se la pusieron. Ajá. Pero esta vez no fue por estafa. Fue por amenaza de muerte. Ajá. Feo, Mantequilla. Hay un moreno. Aquí, ajá. Hay un moreno de nacionalidad internacional. Ajá. Sí. Al ladito están. Ahí, ahí al lado, ahí. Que hay que tratarlo como ángeles. Internacional. Que hay que tratarlo como bendito. No, porque si no, no. No tienen rodeado. No, que no. Si no tienen rodeado. No, que el tío sano da paupao. Sí. No, 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 el tío. Ah, sí, también. Ah. El tío sano lo defiende. Ay. Cójanlo ustedes. Llévenselo pa allá. Hay un haitiano. Es haitiano, ¿verdad? Sí, sí. Es haitiano. Sí, sí, haitiano. Aunque yo no vi que él se presentó como haitiano, pero así como. Abrió la boca. Lo que se ve. Y así como. Entonces, oigan lo que dice la conversación eh grabada que tengo entendido que fue una videollamada. Ajá. Y quedó grabada y esto valió para que el señor tenga eso como elemento de prueba en contra del señor Wilkin García. Multiplica tu dinero, mantequilla. Dale. Si tú no me pagas, ¿con qué soporte mañana? ¿Qué va? ¿Puedes hablar? Si yo después, antes de eso, hable bien de ti. No, Moreno. Si tú no me pagas. ¿Eh? Escúchame. ¿Tú crees que yo soy ladrón o más esto? Yo no me voy a quedar con cuatrocientos mil pesos tuyos. Cuando yo haga esa actitud en ti. Wilkin. Wilkin, yo sé que tú tienes muchos millones más de ahí. Yo sé que tú tienes muchos millones más de ahí. Yo sé. Ya. Maestro, el que pasa es que tú tienes que pedirme excusa públicamente. Yo no le voy a pagar a mi enemigo porque tú eres un enemigo público mío. Pues no, Wilkin, está bien. Entonces, Wilkin, no me pagues, hermano. Bendiciones y está bien. No hay problema. Recuerda cuál es la condición. Y si tú el video pide a tu excusa, yo te pago de una vez. No, no, hermano. Usted nunca, usted nunca me va a pagar Wilkin. Entonces, está tranquilo. Yo te pago de una vez. No, no. No, Wilkin. Usted no me va a pagar porque yo no lo voy a hacer. Usted no va a pagar. Ahora, cuando tú me pagas, yo lo hago. Pero, ¿y por qué a Bicochito? Y por qué a Bicochito? ¿Usted pago a Bicochito? ¿Por qué a mí tú no lo puedes pagar? Ah, porque yo soy prieto. Escúchame. Ah, porque yo soy prieto. Bueno, oíste. Bicochito. Sí. ¿Tú viste que yo le pague a Bicochito? Sí. Porque él pidió excusa públicamente primero y después le pague. No, no, ok. Yo no, Wilkin. Está bien, hermano. No hay problema. Yo lo quiero mucho a usted, Wilkin. No, no. Ahorra tu color. No sea bruto. Ve dónde vale, vale. Ve dónde Wilkin. No, no, no. Ellos son garantes. Que si tú haces eso, yo te pago. No, no. No, no. No hay problema. Y yo eso no lo voy a hacer. Usted nunca me va a pagar, hermano. Estás tranquilo. Yo porque eso no lo voy a hacer. Si tú haces eso, te pago. No, yo no voy a hacer eso. Quédate con los cuartos. Mejor no lo voy a hacer. Quédate con los cuartos, pues yo no lo voy a hacer. Ya yo sé. Ya yo sé. No tengo que llamarte. Ya yo sé. No lo voy a pagar. Ese yo no te lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Si haces el video, te pago. No, no, que yo no lo voy a hacer. Wilkin, pero usted me debe más de ahí, hermano. Mira, yo tengo... Está en nombre de otra gente. Mira, yo tengo 80 mil pesos en nombre del cuñado mil. Yo tengo los recibos ahí, hermano. Que yo estoy haciendo presión por eso, porque yo tengo dinero ajeno ahí. A su papá. Pregunta a Angel quién soy yo. Pregunta a Angel. Pregunta a Angel. Yo soy un tipo muy conocido. Pregunta a Angel. ¿Cuál es tu nombre? Pregunta a Angel. Usted tiene Rolando. Pero está bien. Mira, Angel. Solo amigo tuyo que tú tienes. Sí. Búscalo y llámame. Y yo me voy a comprometer que si tú haces delante de ellos, yo te voy a pagar. No, no, no. Estás tranquilo. Yo no puedo hacer eso. Y mira. Y me estoy muriendo. Mira. Mira que ahora es. Mira lo que yo estoy bebiendo. Un refresquito y un pan. Mira lo que yo me voy a comer, mira. Mira lo que yo me voy a comer. Ah, pero cosas finas. Galletitas, chocolate y toda la vaina. Oye, pero vea. Si tú eres un tipo que no puedes pedir excusas públicamente. Bueno, pues... Mi nombre es Rolando de Zulme. Yo estoy aquí... Este es el señor que estaba hablando. Vení a poner la denuncia. Mi vida está en peligro. Estoy pidiendo al jefe de la policía que me ayude en esa asociación que yo estoy pasando ahora mismo. Ese señor me debe 450 mil pesos. Y me llamó otro día por video de llamada. Estuve conversando con él. Lo que me amenazó que él me podía mandar a matar con 5 mil pesos. Eso es lo que valía mi vida. O sea, él no tiene que usar una arma para matarme. Él tiene quien que hacer el trabajo. Él te pidió que le pidiera disculpas. Él me pidió que le pidiera disculpas en las redes para que me podía pagar mi dinero que me debe. 450 mil pesos. ¿Quién es esa persona? ¿Y qué opinas tú sobre él? Esa persona es Wilkie García Peguero, alias Mantequilla. ¿Y tu opinión sobre eso? ¿De que tú debes pedirle disculpas para que te pague? No, no. Que yo por lo menos no tengo que pedir perdón a nadie. Porque ese dinero de mí yo lo trabajé con mi sudor. No tengo que pedir disculpas a nadie. El que te enfalta, el que me debe, el que me estafó a mí. No tengo... Ahí está Orlando, el amigo de Wilkie. Yo vi cuando él ha entendido... Tú tenés mucho más de ahí, Leo. Tú tenés mucho más de ahí. Tú tenés mucho más de ahí. ¿Quién es Bicochito? ¿Qué él menciona a un Bicochito? Parece un conocido que sí le pagó y ya se regó, que es el que le pagó. Pero que Bicochito le dé los trucos a Orlando para que Orlando pueda cobrar también. Ah, tal vez no lo amenazó. No se puso a mandarle llamarita. Él dijo, ah, porque yo soy plieta. Porque yo soy plieta. Bueno, sabíamos que esto... ¿Qué dice usted, señor Alex, de esta situación? Mira, esta estructura, con efecto dominó, iba a traer esta consecuencia. Porque se ve... Yo le estaba dando 90 días cuando esto comenzó hace casi cuatro semanas atrás, que el boom, que también tú lo trajiste acá, lo entrevistaste. Entonces, al empezar a las confrontaciones, empezaron a... Se fue agudizando la situación y sobre todo cuando dejé y fue allá, fue visitado. Entonces, se fue creando este maremán, nunca ya se... Está saliendo de control y las vidas. O sea, hay vidas que ya, que lo he mostrado, no están seguras. Ya él tuvo pérdidas de vidas cercanas, muy directas. Entonces, él ya está corriendo riesgo. Y esto es lo que sigue, porque ahora hay gente que llevó a otras personas. Lléna, lléna, lo tira mucho. Hay gente que confió en otras personas. Ahora, él, que él, sí, sí, él que sigue libre, no debería de estar asumiendo estas poses de arrogancia y solicitando que se le pida disculpas como si fuese el rey de una región para que él conceder algo. No, él debe ser lo más manso posible para enfrentar esta situación. Mientras menos ruido él haga para ir saliendo de estos compromisos, será mucho mejor. Hubo otra declaración donde él dijo que debe aproximadamente 150 millones de pesos. En una entrevista que les realizaron en un periódico. Es que el salón fue como de 300. 150 millones de pesos. El señor que está ahí, a pesar de que él dijo que él lo trabajó, pero después en la llamada dice que hay 80 que son de un cuñado. No importa, él tiene la razón. Y el que anda mal es mantequilla. Mira, porque, mira, mantequilla tiene que darle gracias a Dios que él está vivo todavía. Todavía está vivo. Y él mismo se lo han dicho, tú estás vivo porque tú debes, y si te matan entonces no vas a poder pagar. Es por eso que él está vivo. Él tiene que darle gracias a Dios por eso. Porque hasta ahora la gente se ha aportado con mucha paciencia con relación al caso de mantequilla. A las autoridades que estaban esperando una querella formal, ¿ya la tienen? Ajá. Sí. ¿Ya la tienen? Ahora, si lo detienen, él no va a poder pagar. No. Porque eso fue lo que dio al traste de que más personas no se pronunciaran en contra de él de manera legal por el camino de la justicia. Porque decían, es que si lo trancan, no vamos a poder cobrar. No, vamos a joder. No tenemos esperanza de poder recuperarlo. ¿Por qué? Porque ya el individuo está detenido en la justicia. Pero un juez puede preguntar, ¿dónde están los valores? ¿Dónde lo invertiste? ¿En Bitcoin y en monedas? Pero, pero... En una ambulancia que tiene ahí en el pueblo. ¿Tú no estás lleno? ¿Dónde están los valores? Porque le bloquearon las cuentas bancarias y luego se las desbloquearon. Le dieron acceso. ¿Se las desbloquearon? Sí. Cuando él retornó allá a Sabana, fue ya con eso resuelto. Dice Lili Santo, hola Alex. Elegante siempre como Bandy. Esos colores le quedan bellísimos. Lili te enamora de tú y de ti o de mí. De uno o de los dos. Muchacha, afina bien el tiro porque... Caracay, si va a dar agua de beber hoy. Gracias. O Bandy, Camilo y el Alex. Dicen FTL. Activo en FTL como siempre. Muy bien, muy bien. La mantequilla se está derritiendo. Lo grande es que ese pana anda suelto y no ha devuelto ni un 10%. Seguro se lo... Ah, de lo que le dieron. Sí. Bueno, lo vimos... Él dijo que está devolviendo el capital y que no lo ofrecemos. Él debe ser cauto incluso con los movimientos y con las fotos. ¿Quién anda así comiendo pizza en la plaza? Estaba en piscina. Creo que vi una foto de él en piscina el sábado o domingo. Ahora yo lo vuelvo y lo repito. Debe manejarse. Yo le voy a dar 2.000 pesos. Miren que no los tengo. Pero voy a hacer un esfuerzo, 2.000 pesos, al que me consiga una foto de mantequilla con un poloche blanco o con una camisa. Que no sea los pantalones deportivos con la raya en el lado y el polochecito negro que dice 3.514 ahí. Si me consiguen una foto, mantequilla con camisa blanca y encorbatado. Si encorbatado le doy 10.000. Debe bajar la soberbia y ser humilde porque sabe que su cuello está ahí. Se desesperó, se desesperó, se desesperó. O sea, la presión y todo esto desespera a cualquiera. O sea, mira, mira. Ah, mantequilla está pagando. Mira ahí. Mira ahí. 15.000. Mira, una papeleta de 15.000. Ah, pero un dinero. No, ¿qué? Ah, pero espérate. No, no. Es que inversión hasta el punto 14 multiplica tu dinero. Pero míralo ahí. Cinco. 50 te lo multiplicó en 15.000. ¿Son 50 eso? Bueno, hay tensiones por varios puntos. Pero bien que está. Mira, pasa. Y el 1, porque el 1 pudieron hacer un chigma derechito, el 1 por lo menos. El 1 que daña la vaina, que está como medio telengado. Pero después, si lo acoteja un chigma para arriba, el 1, mira, pasa. Y a cualquiera tú le pagas aquí un colmado de eso y se le devuelven para atrás. Sí, tú le dices que es la nueva papeleta. ¿Dónde estamos nosotros en este tiempo? Al Misu introdujo una nueva papeleta. ¡Dracario! Al censo, al censo, al censo. ¡Vámonos al censo!